Hola, ¿qué tal queridos amigos mexicanos por España y por el mundo? Yo soy Suseli Díaz La Teacher y estas son Memorías de México. Como siempre, es un gusto coincidir en este su espacio para vivir juntos emocionantes, misteriosas, excitantes, divertidas y deliciosas e incluso embriagantes aventuras, como es el caso del viaje que emprenderemos hoy. ¿Están listos? Entonces, cierra los ojos, respira y reactiva tus sentidos. El paisaje se tiñe de azul, azul agave. El sol cae sobre este espejismo interminable que destila tradición, honor y respeto. La tierra seca cruje bajo nuestros pies y a lo lejos, el silbato de un tren color cuervo nos anuncia que en breve será momento de abordar. Prepara tu garganta, porque hoy haremos la ruta del tequila. Bienvenidos al siempre espectacular Occidente de la República, en donde el mariachi, el tequila, la charrería y, por supuesto, su exquisita gastronomía, nos han brindado identidad y prestigio ante los ojos del mundo por ser una de nuestras más ricas y añejas tradiciones. En México existen ya pocos trenes de pasajeros y este es uno de los más disfrutables porque en su trayecto de Guadalajara a tequila disfrutaremos de una exclusiva cata de la bebida de origen, al tiempo que un espectáculo folclórico con música de mariachi es presentado. ¿Qué te parece? Así que sin más, levantemos el caballito y digamos ¡Salud! Este sí es tequila del bueno. ¿Cómo lo prefieres? ¿Con limón y sal? ¿Con sangrita? ¿Refresco de limón? ¿En una margarita frappé? ¿En las rocas? ¿En un cantarito? ¿Qué tal un submarino? Es decir, dentro de una michelada. O como a mí me gusta, así, derecho. Y para que no pegue tanto, te invito unas chalupitas o una torta bien ahogada. Ok, media ahogada, para que medio pique. Hace mucho, cuando vivía en Jalisco, el dueño de una destilería me comentó que se sabe cuando es un buen tequila, no por el paladar ni por la garganta, sino por el sabor que deja después de tomarlo. No importa si es blanco, reposado o añejo. El aftertaste que produce debe ser suave. Ah, y algo que me recomendó fue que previo a tomarlo, se debe primero degustar con el olfato y después con el gusto. No, no, no. Si hacer el tequila es todo un arte, pues también asimismo debe ser el tomarlo, ¿no creen? Mira nada más este paisaje agavero. En esta ruta pasamos por los pueblos El Arenal, Amatitlán, Tequila, Magdalena, Teuchitlán, Etzatlán, Abuelulco y San Juanito. Estamos frente a un auténtico patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO en el 2006 bajo la denominación de Paisaje Agavero y Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila. Este paseo en tren es toda una fiesta y, cómo no, con el mariachi, bailes folclóricos y tequila, el que quieras. Ahora ven, seamos testigos del proceso artesanal e industrial en las destilerías. Visitemos sus museos y al terminar el día, si aún puedes sostenerte en pie, demos un paseo a caballo por los campos de agave para ver ocultarse el sol en el horizonte entre los magueyales. ¿No sientes que el corazón te estalla de orgullo? Y esto es sólo una muestra de la grandeza de nuestro país, porque podremos conocer nuestra tierra, pero nunca lo suficiente. Y por eso te invito a que me acompañes en cada uno de los viajes para juntos crear más Memorias de México. Yo soy Suseli Díaz, la teacher, y me encuentras en el Instagram como Suseli Dí y como Memorias de México MXE. Amigos, mi cariño, hasta la próxima.